Hola que tal gente, les habla la Tigre Samarruda Astucia Centauro y quiero recordarles que la fecha se está acercando este próximo viernes 17 de febrero en la arena Coliseo Laredo presenta otro cartel de lujo la Anastasia Centauro tendrán un gran compromiso en mi caso el campeonato de Epi-Toblu que obtiene Tuscana será expuesto en contra de su servidor Astucia Tuscana, la moneda sigue en el aire este 17, ambas vamos a demostrar nuestra calidad así que gente no se lo pueden perder, el 17 de febrero arena Coliseo Laredo y la Tigre Samarruda está presente allá nos vemos